Gracias Hugo, efectivamente ya estamos al otro lado del estudio con toda la información del pronóstico de tiempo. 15 grados es lo que nos marca el termómetro a esta hora de la mañana aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento ligerito a 3 kilómetros por hora, la humedad elevada con el 74% y la presión atmosférica reporta 1,016 milibares. Para hoy no hay pronóstico de precipitación, seguimos disfrutando de condiciones de cielo despejadas. Vamos a conocer las temperaturas a detalle en los diferentes municipios para que me ubique su sector. Hay valores un poquito más frescos, tal es el caso de Cadereyta con 12 grados, Guadalupe también reportando los 12, al igual que Escobedo y San Nicolás. 11 grados en Santa Catarina, los 13 grados se registran en García, en San Pedro, Apodaca y Santiago y ya valores entre los 14 y los 15 aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. A abrigarnos muy bien en el momento de salir de casa, recuerde que esto no durará todo el día, gracias al cielo despejado, se espera un ascenso en la temperatura. Estaremos cercanos a los 30 grados el día de hoy, alcanzaremos una máxima de 28 grados a la sombra. Y bueno, por la noche el valor será un poquito más cálido en comparación a días anteriores, estábamos llegando a valores de 16 y 14, esta noche se espera un valor de 20 grados, a eso de las 10 de la noche. Y prepárese porque mañana jueves hará mucho calor, estaremos alcanzando los 36 grados por la tarde previo a la llegada de otro sistema frontal, se espera este ascenso en la temperatura. El día jueves por la mañana estaremos amaneciendo con 16 grados y ya para viernes y sábado se espera también el cielo despejado, pero hay un ligero descenso en la temperatura máxima. El viernes la máxima llega ya a los 23 grados, el sábado vuelve a repuntar a los 27 y el domingo se mantienen 24 grados. Así que el día jueves es cuando se espera mucho calor, los demás días estarán comportando con temperaturas bastante agradables. El cielo despejado, excepción del domingo que estará parcialmente nublado y observe las temperaturas mínimas, van en descenso de 16 grados hasta caer a los 11 grados. Continuamos con la imagen de radar, vemos este sistema de alta presión que domina en gran parte del territorio mexicano y condiciones de cielo despejadas. No se esperan precipitaciones para los próximos días en gran parte de la República Mexicana. Lo que sí es la llegada de este frente frío, el número 34, que ocasionará algo de desarrollo de nubosidad al norte de la península de Baja California y vientos moderados. Además, el descenso en la temperatura. Hay que tomar en cuenta que pese a las condiciones de cielo despejadas, continuamos amaneciendo con temperaturas bastante frescas, sobre todo en los estados que se localizan en la mesa norte y en la mesa central. Y lo que provoca esto es que ya por la tarde tengamos temperaturas cálidas gracias al cielo despejado. Aquí podemos ver justamente lo que le menciono. Por ejemplo, en Juárez y en Chihuahua esta mañana, valores de un solo dígito, 7 y 8 grados, sumamente frío. Pero por la tarde se intensifica la temperatura, valores de 24 hasta 28 grados. Nos vamos a Hermosillo, misma situación. Una de 13 grados, tarde calurosa con 30 grados. Mazatán, Sinaloa, 14 con 25 para el día de hoy. Ve a Guadalajara, la Ciudad de México, Puerto Vallarta, Acapulco y Oaxaca con cielos completamente despejados. La Ciudad de México, un amanecer frío de 6 grados. Y por la tarde la máxima se intensifica a los 25 grados. Para la península de Yucatán, tendremos temperaturas máximas de 24 y 25 grados. Y acá, al noreste del territorio nacional, nuestras máximas van desde los 22 hasta los 31 grados. Tal es el caso de Torreón, con cielos despejados a medio nublados, sin potencial de precipitación. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 11 horas con un minutito. Y la siguiente fase lunar cambia este jueves, jueves 4 de febrero, a cuarto menguante. Esto ocurrirá a las 11 con 37. Hasta aquí con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Quédese con nosotros aquí en las noticias. Continuamos con más. En Pinturas Verel, tenemos tu color favorito.